La forma como se invierte tu dinero para el retiro cambiará a partir de diciembre de 2019. Si quieres saber cómo, quédate. Como les contaba al principio, las aforas le dirán adiós a los fondos por edad y cambiarán a un esquema de un solo fondo por persona que se irá rebalanceando hasta que te jubiles. Esto porque se reformó la ley de los sistemas de ahorro para el retiro. El nuevo esquema se abreviará como FIEFORE, que son las siglas de Fondos de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro. Sí, a mí también me costó trabajo decirlo. Los especialistas en retiro que consultamos nos explicaron que justamente este cambio de inversiones es para que sean más eficientes, puedan bajar más las comisiones porque hay menos compra y venta de títulos y que además haya menores pérdidas por el tema de cambiar de fondos cada que cumple cierta edad. Les explico un poco más a fondo este tema de las pérdidas. En el esquema previo a esta última reforma, el dinero que te descuentan por todo el tema de retiro, cuando estás afiliado a la Seguridad Social, a IMSS, ISTE, etc., se iba a fondos según tu edad, como estos que están viendo ahorita en pantalla. En este esquema de CIEFORE, las inversiones de los trabajadores más jóvenes, obviamente tenían instrumentos de más riesgo y conforme te ibas acercando al retiro, te iban cambiando a fondos un poquito más conservadores, con menos bolsa, con menos riesgo, para que cuando te retiraras no fueras a tener así como un bajón súper fuerte y ¡ah! pánico. El tema es que si estabas en la CIEFORE 4, que es para 36 y menores, cuando cumplías 37, te iban a pasar a la siguiente CIEFORE, a la 3, pero tenían que vender todos tus títulos, todas tus inversiones para tomar tu dinero y pasarte al siguiente fondo al que te correspondía por edad. En estos movimientos, pues había comisiones de compra y de venta y pues ahí podías perder algo de dinero. Con el nuevo modelo de CIEFORE, se te asignará un fondo de acuerdo a tu fecha de nacimiento y vas a estar en ese mismo y lo que se va a ir rebalanceando es el fondo, tú ya no te vas a tener que mover, va a ir cambiando de tipo de instrumentos de inversión conforme pues vayas avanzando en la vida. Por poner un ejemplo, pues cuando empieces tus inversiones, este fondo va a tener un mayor porcentaje de inversión en bolsa y se va a ir reduciendo hasta que pues de plano llegue a cero o niveles muy bajos cuando ya estés muy cerca de la edad de retiro. El único caso donde habría estas comisiones de compra y de venta de títulos es si tú te cambias de Afore, porque pues obviamente tienen que vender todas tus inversiones de un lado para pasarte a los otros fondos. Para poner un ejemplo un poco más claro, así si en enero de 2020 tú tuvieras 25 años, vas a estar en el mismo fondo de todas las personas que nacieron el mismo año que tú y que se van a retirar hasta el 2060. Lo que no está muy claro aún es cómo se van a comparar los rendimientos que cada Afore ofrece. En el sistema de CIEFORES, que es el previo a esta última reforma, existía el indicador de rendimiento neto que mostraba el rendimiento de cada uno de los fondos por edad de las Afore, las comparaba por fondo de edad de los últimos siete años. Eso nos daba una tablita como esta, donde podía saber que Afores tenían mejores rendimientos ya descontando las comisiones. En cuanto sepamos cuál es la nueva metodología para comparar, les haremos un vídeo al respecto, así que no se preocupen. Espero que este vídeo te ayude a enterarte y tener un poquito más claro los cambios que vienen en las inversiones de tu Afore y estar más pendiente de tu retiro. Checa la lista de reproducción que tenemos sobre el tema y no olvides suscribirte al canal. Checa la lista de reproducción de CIEFORES Sí, es un nombre muy extraño.